En Buenavista se tiene datos de cinco presuntos integrantes de un grupo criminal detenidos gracias a un operativo realizado por la Guardia Civil en coordinación con la llamada Sedena. Aseguraron también armas largas, cargadores y un vehículo. Esto fue en una brecha de la comunidad del Rancho El Polvorín la tarde del sábado cuando estos guardias civiles y militares realizaron un recorrido de prevención y vigilancia. Ahí localizaron un vehículo modelo 2021 de color azul en el cual viajaban cinco sujetos fuertemente armados por lo que policías y soldados les marcaron el alto. Los sospechosos son de 40 años, de 28, de 20, de 17, bueno dos de 20 y uno de 17. A los indiciados les fueron asegurados dos fusiles AK-47, AR-15, fusil calibre 50, 16 cargadores para calibre 7.62, cinco cargadores para calibre 38, un arma calibre 2.23. Además desincautaron 79 cartuchos calibre 50, 43 cartuchos para 38, 65 para cartuchos 5.56 y fíjense nomás 566 para calibre 7.62. Además de envoltorios, cuatro envoltorios de hierba verde conocido como marihuana. Por lo anterior los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente donde habrá de determinar su situación jurídica conforme a derecho. Lo que no se sabe es si son gente del cartel Jalisco o de los Viagras. Recordar que Buenavista es unido de Viagras en su mayoría, pero no han dicho a qué célula pertenece o a qué grupo criminal mero mero pertenecen estos cinco delincuentes. Pues así las cosas por lo menos agarraron a estos fulanos, pero ahí todavía siguen más criminales en toda la región.